Música 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 Nosotros pretendemos que Córdoba pueda llegar a ese ideal del 33% de superficie de maíz Hoy estamos en un 24% entre maíz y sorgo Nos parece que es oportuno, que esto tiene que ver con las cadenas de valor Cada vez cuesta más llevar a puerto el maíz Seguramente transformando el maíz en energía, transformándolo en alimento Transformándolo en carne, transformándolo en leche Sería mucho más redituable, no solo para los productores, sino para la industria cordobesa En ese sentido vamos a presentar, cuando estemos a mitad de año La segunda etapa del maíz Córdoba que comenzó en el año 2013 Que dio resultado positivo Este año vamos a tener un año récord para la historia de Córdoba En cuanto a producción de maíz y que pretendemos siga creciendo en el tiempo que viene Córdoba necesita incrementar 740.000 hectáreas más de maíz para que llegara al ideal O sea que va a haber algún incentivo, alguna propuesta de la provincia para los productores Fundamentalmente lo que nosotros queremos es que se achique esa distancia que hay hoy Entre la industria que necesita el maíz y el productor Y que el productor lo haga porque le convenga, no por otra cosa Nos parece que es necesario desde cuestiones ambientales, productivas, pero también desde lo social El maíz genera mucho más empleo, genera más movimiento económico, ayuda a cuidar los suelos Y ayuda a que toda esta política conservacionista que queremos tener con los suelos Tengan un plus a partir de la siembra de este tipo de gramíneas que le damos otro tipo de cobertura también Bueno, la verdad es que el avance de la cosecha está lento porque venimos de un otoño, de una primavera muy seca Así que casi todo ha sido siembra tardía Se estima más o menos un 25% de siembra temprana y el resto, 75% restante, es tardío Así que por ende en la cosecha también es lo que se va viendo En general se esperan buenos rendimientos Ahora lo que falta ver es la calidad del grano que vaya a salir Donde hay algunos interrogantes, ¿no? De grano brotado, cañas que se hayan quebrado, que estén más débiles Pero por el otro lado el clima finalmente apoyó Así que desde ese punto de vista se espera el mayor rendimiento Ya la humedad que vino, están en exceso en el otoño Es lo que nos llena, nos crea un poco de expectativas, ¿no? En realidad deberíamos llegar a una matriz, estimo yo, de un 50 y un 50 Entre lo que es gramínea y lo que es oleaginosa Las malezas resistentes tal vez van a estar más reflejadas a lo mejor en soja que en maíz Los costos van a crecer, me parece, bastante más en soja Así que nada de esto es estable y hay que ver un poco más que dicen los técnicos en el sentido de esto Bueno, la caída en Chicago tiene que ver fundamentalmente con la gran producción que tuvo Estados Unidos Y el año pasado, no te olvides, venía de una seca importante En el mercado local también se ha dado esa caída, aunque en menor magnitud Porque tampoco la suba de Chicago del año pasado se llegó a reflejar totalmente en el mercado local Entonces, en el mercado local vos tenés una caída de 210 dólares a 170, 165 que es hoy Lo cual también está influenciado por la menor oferta argentina que hay respecto a la que se preveía en esta época del año Por la cuestión de que el marido se sembró tarde y todavía no se cosechó Más la contingencia climática que hemos tenido de muchas lluvias Eso demoró el ingreso de la mercadería a la exportación La exportación, vinieron los barcos, no había maíz y tuvo que salir desesperada a comprar maíz y pagar más Ese es un elemento coyuntural, pero se está reflejando en el mercado local Ahora, ¿qué debería pasar en el mercado local? En las próximas dos, tres semanas, debería acomodarse más al mercado internacional porque va a aparecer oferta Probablemente tengamos una nueva caída del precio del maíz No muy importante, pero 5 o 10 dólares Y ahí se acomodaría en paridad con el mercado internacional Ahora vos tenés que tener en cuenta que el mercado internacional, Chicago concretamente Está entrando en lo que se llama el mercado climático En donde va a empezar a jorobar el hecho de que si en Estados Unidos llueve, si no llueve Si el cultivo viene bien, si el cultivo viene mal, va a tener mucho va y bien en ese momento Si no hay intervención del gobierno limitando las exportaciones que pareciera que no lo va a haber en el caso del maíz El maíz va a acompañar a ese ritmo Y ahí vas a volver a tener la oportunidad de agarrar buenos precios Inclusive, te diría que mejores que los actuales Pero tenés que dejar pasar un periodo de mes y medio, dos meses tranquilamente Para ver si ese escenario se da ¿El consejo para el productor que hoy tiene maíz para cosechar desde el punto de vista comercial, cuál sería, brevemente? Bueno, depende de la necesidad que tenga el productor Si es un productor que tiene necesidades importantes, sacarlo ya y venderlo ya Si es un productor que puede esperar y lo aconsejable sería, bueno, tenés que calcular un par de meses, tres meses Para volver a tomar precios probablemente más interesantes inclusive que los que tenés hoy Pero vas a tener en el medio un interín en donde los precios probablemente sean más bajos Por eso te digo, depende de la necesidad que tenga el productor Si es un productor que necesita plata urgente, le conviene venderlo lo antes posible Ahora, si lo agarra en el medio de la baja, bueno, ahí tenés que esperar un poquito Y es jugar hasta que octubre o noviembre vas a tener otro precio